Voy a preguntarle otra cosa, le voy a leer una noticia, dice Un presidente dispuesto a todo contra la justicia y la prensa ¿Usted cree que Pedro Sánchez tiene que tomar la justicia y la prensa precisamente porque sabe que si no tiene el control de la justicia y la prensa su mujer va a terminar en la cárcel, su hermano va a terminar en la cárcel ¿Y él puede terminar en la cárcel? Sí, yo creo que le está haciendo una inteligente huida hacia adelante Él está teniendo esto porque en estos momentos la máxima confrontación el generar la máxima tensión Nunca hemos tenido un gobierno tan débil como este Es un gobierno, para empezar, debilísimo Es decir, es un gobierno que vive en el chantaje está chantajeado por unos socios que además tampoco le quieren simplemente le usan y le interesan Pero dentro de esta situación, cuanto más conflicto genere más provocación, porque es algo tremendo lo que se está viendo Es continuamente provocar Ahora hablará del Valle de los Caídos simplemente pues para exacerbar lo que es la vida política de España Como buscando que en algún momento haya algún estallido que le permita alguna ley de excepcionalidad y ya perpetuarse en el gobierno Luego, es algo muy curioso Es una provocación continua y no tiene medida ante ello Y yo creo que es su solución porque si lo plantea todo en función guerra civilista todos los demás temas más técnicos si el hermano estaba en Elba si no, pasan como a un segundo plano Y yo creo que eso es un poco su escapada Y ya está cruzando unas líneas que son muy graves Un tema es no ser ético Es decir, un tema es copiar una tesis o hacer cosas que no son éticas El problema es que está haciendo cosas que no son legales Y cuando tú ya te saltas la Constitución que es más o menos lo que nos hemos dado entre todos los españoles realmente tú lo que estás es prendiendo la mecha de un conflicto grande Se asalta la Constitución porque la ley de impunidad a cambio de siete puñeteros votos mal llamada ley de amnistía pero no es la ley de amnistía es la ley de impunidad a cambio de siete puñeteros votos es un tema absolutamente de saltarse la Constitución Y si se atreviera a cambiar el sistema de elección de los miembros del Consejo del Poder Judicial pues también se estaría saltando la Constitución porque eso está reflejado en la Constitución Y lo podría hacer porque se cree que manejando el Congreso que es lo único que él maneja y además ahí él es también en minoría y depende de todos estos socios colpistas, bilduetarras, etc. Pues que manejando el Congreso él puede cambiar las leyes y puede modificar la Constitución El problema es que no nos dejemos que no nos dejemos amedrentar de nuevo que la sociedad española dé todo su apoyo a los jueces que es el último dique de contención frente al golpe que se nos está dando en vivo y en directo y por supuesto mi aplauso a todos los medios como el vuestro que en estos momentos de una manera valiente estáis en estos momentos defendiendo la verdad que la amenaza a los medios es una amenaza muy grave porque no solamente se está amenazando a los medios se está amenazando a aquellas empresas que a los medios señalados les pongan publicidad que es una manera también de ahogarles entonces esto es muy complicado Pues señor De Quintos como siempre un placer tenerle aquí en El Mundo al Rojo recibo un fuerte abrazo Un abrazo y enhorabuena y adelante Muchísimas gracias Gracias